La razón por la cual me encanta el Valle de Guala Guala y la comunidad es porque llevo viviendo en el condado de Guala Guala desde los 5 años, que son más de 30 años, y la comunidad es muy unida y segura. Creo que una necesidad de nuestra comunidad y en el condado de Guala Guala es enseñarles a nuestros niños desde pequeños a comer saludables y ser más sanos y hacer ejercicio. A mi familia nos encanta preparar bocadillos saludables y salir a caminar y en bicicleta. El proyecto Zonas Azules será valioso porque se enfoca en la salud de las personas y hace que las personas se muevan de manera natural, coman de manera saludable y ayuden como voluntarios. Quiero ver a los latinos dar un paso al frente, que sean voluntarios, que coman saludable y hagan ejercicios juntos en familia. Creemos que las familias que desarrollan hábitos saludables comen juntos de manera saludable, hacen ejercicios juntos, contribuyen juntos a la comunidad, viven juntos una vida larga y saludable. Te invito a que te unas con nosotros a Blue Zones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!